Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy recibimos a una de las escritoras argentinas más rompedoras de su generación y que es actualidad por partida doble. Acaba de publicar su cuarta novela, Degenerado, y su primer libro, Mátate, Amor, ha sido traducido al francés con muy buenas críticas. Hoy hace escala en París. Ariana Harwich, muchísimas gracias y bienvenida, Ariana. Bueno, muchas gracias. Mátate. Mátate, en argentino, eso. Mátate, amor, cref mon amour. Mátate, che. Mátate, che, efectivamente. Sí. Quef mon amour, en francés. Es un monólogo de una mujer que vive en el campo y que acaba de ser madre y que se debate entre ese rol familiar de protección al pequeño, al bebé, y unas pulsiones muy violentas, ¿no? Asesinas, suicidas y reacciones muy salvajes, bestiales, animales. Rompe un estereotipo que es el de la mujer satisfecha con su maternidad. Es ficción, estamos de acuerdo, pero lo escribe en un momento en el que usted es madre por primera vez. ¿Qué hay de Ariana Harwich en la protagonista de Mátate, amor? Sí. Qué interesante porque, bueno, eso sería más para psicoanalista, ¿no? Pero yo traté de escribir justamente, mi impulso de ir a la escritura fue para no, justamente para no hacer en la vida algo que era, bueno, que es ilegal y que sería terrible y tratar de vivir esa vida que no puedo vivir en la vida y transgredir en la escritura. Y después resulta que se asocia, pero bueno, es lógico, el personaje, el narrador con el autor y se da como esa ilusión o esa confusión que a veces es un poco peligrosa. Mi hijo abrió Le Monde acá en Francia u otras entrevistas u otras notas y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué madre tengo? ¿Por qué me odiás? Yo digo, no, y bueno, ya la herida fue hecha. No, pero justamente la escritura fue ir hacia las zonas oscuras, hacia el contradecorado, detrás del decorado, lo que no se ve, lo que no se dice, ¿no? Escribir es eso, es ir a buscar ahí, ¿no? Abajo tierra, en el subsuelo, ¿no? Ir a bucear ahí. La escritura es ese impulso, es esa necesidad de ir a buscar lo que no se dice y lo que no se ve, lo que está vedado, ¿no? Reprimido. Justamente, permítame que lea un extracto del libro de Mátate a Amor. Dice, no es que fuera a matarlo bajo esa luna, pero todo es cuestión de segundos. Y esos segundos eran, ¿cómo decirlo? En esos segundos me sentí cómoda con el peligro. Una especie de comunidad erótica con una pala que había por ahí, con un rastrillo, con el filo de una navaja oxidada. ¿Por qué le interesan justamente esos márgenes? Porque en los otros libros también habla de esas personas que pueden tener una vida banal y de repente, en unos segundos, te puedes convertir en un asesino, ¿no? Sí, está interesante lo que decís, qué bueno. Porque en realidad es eso, ¿no? No fue consciente o programado, pero es eso, me interesa muchísimo, creo que me va a interesar siempre, y es muy propio el teatro, esos bordes, esos márgenes, esas periferias, acá que estamos cerca del Perif, entre no alguien declaradamente asesino, el asesino serial, el asesino del serial killer, el monstruo, el gran dictador, que en general todos no somos, ni tampoco la persona supuestamente normal, que tampoco nunca conocí a nadie, muy normal. En el medio, esos cinco segundos o minutos donde estás en tu cocina, en tu casa, en tu cama, en perfecta legalidad, pero si glisas, si te resbalas, podés cometer un acto cruel, matar a alguien, empujar a alguien de una escalera, robar algo. Ese margen entre legal e ilegalidad, normalidad y anormalidad, que todos estamos ahí en la cornisa, y esa cornisa son mis libros, ¿no? Me interesa mucho eso. Y muchos asesinos o criminales, tres minutos antes eran como nosotros, y ahora son odiados, son el enemigo número uno. Bueno, ahí mi escritura clava, la estaca ahí, ¿no? Creo. La lectura es muy frenética, yo creo que también se acentúa por el hecho de que es un monólogo, ¿no? Pero me pregunto si la escritura también lo fue, frenética, la escritura de este libro. Sí, está buena la pregunta. La verdad que sí. No sé si a otros escritores les pasa o no, que hay un contraste entre el efecto que te da en la lectura de velocidad, de ritmo, de violencia, y por ahí lo escriben pasivamente, y hay como un contraste de formas. En mi caso, no. Eran como saques, como piñas, como embistes, embestidas, un poco animales, un poco frenéticas, tal cual. Yo le escuchaba, le escribía escuchando piano, un piano acelerado, como esas sonatas que se tocan a un tempo rápido, y cada capítulo era una sentada, lo que se dice una sentada. Entonces, lo escribía con un envío, una violencia, hay como alguien que baja por la nieve, así, esquiando a toda velocidad. Bueno, nació en Argentina en 1977, estudió en Buenos Aires Cine y Literatura, y en 2007 se instala en Francia, y ha sido en Francia donde se ha convertido en escritora, en el campo, vive en un lugar que es campestre totalmente, en el sur de París, a unos 175 kilómetros de la capital francesa. ¿De qué manera ha influido en su escritura el hecho de estar un poco aislada, finalmente? Porque en este libro también vemos que es un poco un encierro. Yo soy más de la tradición, me gustan los escritores que se cortan un poco de la sociedad, que se aíslan, ese mito, es un mito también, de los escritores que se van a un búnker, a una cabaña, a la cabanita, al borde de una rivière, de un lago, un poco salvaje, y escriben, me gusta eso a mí. Hay una figura, los japoneses tienen, pero es muy dramático, muy perturbador, se encierran en sus casas y a veces hasta mueren ahí, es un fenómeno sociológico japonés, lo mío no fue tan así, no me encerré y morí, pero me gustó mucho. Mi escritura hasta surge de dos fenómenos, por lo menos. El hecho de haber cambiado de lengua, o de habitar otra lengua, que es la francesa, no cambiado, pero habitar otra, la extranjería, y el hecho de haberme cortado de la sociedad. No escribí en medio del ruido de la sociedad, sino en el campo, retirada, ¿no? Y entre franceses. Matate Amor, Matate Amor, jefa Mon Amour, se publicó en español en 2012, y ha sido traducido a 12 idiomas. Su versión en inglés, Die My Love, fue nominada para el prestigioso premio Man Booker Prize 2018, y el libro en francés se ha publicado en las ediciones Soy. ¿Es verdad que el primer editor francés dijo que esto era demasiado vanguardista para publicarlo? Se puede denunciar acá. Nunca uno está al límite entre la delación, la denuncia y la justicia, ¿no? Hacer justicia, pero tampoco ser buchón. ¿Por qué vanguardista? O sea, no se atrevía a... Y porque es una mala palabra, además, vanguardista. Y porque sería malo, efectivamente. No, creo que... Sí, una editora que tiene muchos autores latinoamericanos en su catálogo y españoles, dijo que estaba bueno, era interesante, había una ruptura, un ánimo, por lo menos una intención de romper, de transgredir en la lengua, en la forma, que es lo que más cuenta para mí, pero que era demasiado vanguardista, demasiado vanguardista para el horizonte de expectativa del lector. Son criterios, es novedad lo que digo, son criterios del mercado, estéticos, éticos, del mercado, de la idea de va a vender menos o más. Pero para mí son errores, porque ningún libro... Primero nadie vende nada, más allá de los bestsellers. Lo poco que se vende no va a ser con un criterio comercial. Así que bueno, primero llegaron los otros países y casi la última fue Francia, siendo que yo vivo en Francia hace 13 años y que fue escrita en Francia. ¿Y cómo se explica? Con los zumbidos franceses. Bueno, Francia es muy difícil, no lo digo yo, lo dicen los nativos, los franceses que tienen más derecho. Es difícil, es lindo igual lo difícil. Es un... Es difícil, es un mercado, un país difícil. Es difícil el acceso a la cultura del otro, del gran otro, la alteridad. Se lee poco a los latinoamericanos que no sean Vargas Llosa o el Boom, García Márquez. Y es difícil que nos lean... Pero su literatura no es latinoamericana, digamos que su literatura puede ser universal o incluso francesa escrita en español. Dios te oiga, ¿no? Dios, bueno. Porque yo estoy de acuerdo, no soy anti-argentina, no soy anti-patriótica, no soy anti-nada, pero no creo que mi escritura y la de nadie en verdad tenga que ver esencialmente con ser argentina, con ninguno de los clichés que se presuponen. Pero bueno, nos arrinconan ahí. Yo lucho contra eso, mi política de autor es luchar contra eso. Sus tres primeros libros tienen como protagonistas a mujeres y en el último, Degenerado, publicado en Anagrama, se pone en la mente de un hombre. ¿Y qué hombre? Un pedófilo acusado de haber violado y asesinado a una niña. Es también un monólogo muy inquietante y, por qué no decirlo, perturbador para el lector, ¿no? ¿Cómo consigue ponerse en la piel, en el cerebro de un pederasta? Sí, es verdad que era un poco el objetivo, no sé si salió bien o mal. Genial estar en Anagrama. Va a ser traducida al árabe para Irak y al rumano. Empieza a ser traducida en lenguas que uno llamaría periféricas o no centrales y que genial eso, ¿no? Qué transgresor de su parte. Fue difícil porque una cosa es estar en la mente de una mujer con la que uno puede tener empatía, una mujer desbordada, alienada, a veces en un ataque de nervio, a lo Almodóvar. Y otra cosa es entrar, tratar de entrar en la sensibilidad de un hombre. De por sí no soy un hombre y tampoco cometí ningún crimen. Es muy difícil ir hacia esos márgenes. Pero una vez más, lo repito, es toda la intención para mí de la escritura. Es ir a explorar zonas de la violencia y de la ilegalidad, no quedarme en una zona de confort de lo que socialmente se acepta. Se acepta hoy en día el feminismo. Entonces, ¿por qué me voy a quedar escribiendo libros feministas si ya hay un consenso? Vamos a lo que no da consenso, ¿no? ¿Se pone límites o autocensura? No. Trato de que no. Otra lucha más. Hay muchas luchas, ¿no? O sea, no escribo con un manual de nada. Pero el pudor, el pudor, qué linda, que está muy hermana de la autocensura. Para mí todo escritor debería luchar contra eso, o sea, tenerlo como enemigo, tenerlo como... Es decir, porque si empezamos con la autocensura, luego se hacen libros que son para el otro, para los demás, ¿no? Creo que vivimos en una época de censura, en defensa de lo políticamente correcto. Y hacia el fascismo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en plena democracia, en pleno modernismo, en pleno iPhone, etcétera. Auges de formas de comunicación masivas, pero sí, no lo digo yo, lo dicen todos los que están pensando. Se acerca mucho al fascismo, sobre todo en el arte. Es lo que yo vengo tratando modestamente de denunciar hace mucho en cada país que voy, cada lugar, tratar de no tener la autocensura acá. Es decir, escribir con la mayor libertad posible. Que no tengamos el a ver qué va a vender el mercado, el editor, el conformismo, el consenso. Lo que todos estamos de acuerdo, si estamos todos de acuerdo, es peligroso, ¿no? ¿Qué época no tuvo su sombra? Su espacio de autocensura. De censura, de fascismo, de totalitarismo, de conformismo, de moralina. Cada época tiene su demonio y su enemigo a combatir, ¿no? Para los artistas, digo, ¿no? Para los escritores. Pero, no sé, hace 30 años, ¿no? Era muy joven yo, muy niña, pero esta época es peligrosa para los escritores. Hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, pues, Arianna Harwich, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros estudios. Autora de Creve Monamour, que es la traducción al francés de su primer libro, Matate, Amor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.